Hoy sí voy a cocinar rico. Hermana, llegué de Estados Unidos y quiero probar de tu comida. Hermana, tú con esas fachas. Tú no eres mi hermano. Pero hermana, claro que soy tu hermano, soy cocho. ¿Cochos? Tu hermano, claro que sí. Tú no te pareces en nada, mi hermano. Tú lo que pareces es un vagabundo, niño. No, esta es la ropa que se está usando allá. Además, mira, la marca de la familia, mira. Y tú la tienes también, mira. Eso te lo podrías tú hacer hasta con un marcador, niño. Mírame, yo no tengo tiempo para perder. Por favor, lárgate de mi casa. Pero hermana, ¿qué te pasa? Soy yo tu hermano. Que tú no eres mi hermano. Tú no te ves la facha, niño. Tú no... Ay, 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 santo. Pero Thalía, acabo de depositarte un dinero ayer para que cocine bien e invite las demás personas. Mira, me estás estresando. ¿Qué dinero? Tú no me... Lárgate de mi casa que tú eres un vagabundo. ¿Tú quieres robar a ti? No, 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 Thalía, claro que no. Solamente quiero entrar a la casa y quiero que tú cocines para mí. Mínimo, yo soy tu sirvienta. Tú te estás volviendo loco. Agarra tu camino y veste por donde tú viniste porque, mi amor, lamentablemente yo a ti no te conozco y tú no eres mi hermano y no te pareces en nada a él. Thalía, por favor, te lo voy a demostrar que soy tu hermano. Ajá. ¿Y quién le habrá dicho mi nombre a este bendito vagabundo? Pero este vagabundo, yo no entiendo qué es lo que haces, cari... Pero vecina, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Y usted aquí, vecina? Vine a tomarme un chin de café, como siempre. Pero y dígame, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué está tan que ya? ¿Quién le hizo algo? Pero vino un señor vagabundo haciéndose pasar por mi hermano. ¿Y hay una persona que se llama así, señor vagabundo? Yo no sé cómo se llamó porque yo ni le pregunté. En fin, fue que él dijo que él era mi hermano. Mi hermano dijo que venía hoy de Nueva York, pero es que ese tipo no puede ser mi hermano porque si tú hubieses visto la facha con la que andaba, un vagabundo. Pero ¿y tú no sabes cómo se ve tu hermano? Bueno, que de tanto tiempo... ¿Se parecía a tu hermano? Sí. ¿En la cara, en el rostro, en la nariz, en los ojos? Es que yo en verdad no sé porque con todo este filtro que hay en las redes sociales y es lo que me manda fotos. Yo tengo tiempo que yo no lo veo en persona, qué sé yo. Pero yo no... Yo ahora... Ay, Dios, yo ni sé. ¿Se parecía así o no? Tenía un parentesco, pero que ese no era mi hermano, que lo que parecía era un vagabundo. No te estoy diciendo. Ah, bueno. Entonces ya tú no tienes que estar aquí ya por eso. Una persona que quería engañarte, pero sí se parecía a tu hermano y sabías cosas, y sabías cosas que tu hermano sabía. Tú tenías que ver analizado y verlo escuchado primero. Esto cualquiera se lo hubiese podido decir, porque dime. ¿Cómo es? Es que no puede ser mi hermano. Yo lo pienso, lo asimilo. ¿Por qué no? Me dice que no, que eso es lo que se usa por ahí en Estados Unidos, pero eso es mentira. Eso era engañarme, que él quería. Bueno, tú eres la que sabe, tú eres la que conoce a tu hermano, tú eres la que sabe en las condiciones de que tu hermano llegaría aquí. Pero llámalo. Llámalo por teléfono y pregúntale por dónde vienes, si fue que se canceló el vuelo, o si ya está aquí, o si ese era tu hermano y tú lo rechazaste por cómo se veía. Ese no era mi hermano, no te equivoques. Yo no lo he llamado. ¿Te estoy dando ideas? Tengo el teléfono apagado ahí, lo voy a poner a cargar a ver si que prende para llamarlo. Pero ese no era mi hermano. ¿Tú estás loca? ¿Pero tú no me ves a mí? ¿En qué ese vagabundo va a parecer mi hermano? Pues yo no sé, mi amor, porque yo ni siquiera el vagabundo ese yo lo vi. Yo nada más te vi a ti, que ya, viniendo de allá para acá. Hay café ahí. Porque en verdad me duele un poco la cabeza y yo vine y fue a beber café. ¿De verdad que te lo da? Ven, así te ayudo a prender el teléfono. Ven, también. Pero primo, ¿y por qué usted está vestido así? No, solamente quise darle una sorpresa a mi hermana, pero al parecer el sorprendido fui yo. ¿Pero en serio? Sí. ¿Pero y eso por qué? No entiendo. ¿Por qué ella debió de conocerlo a usted? ¿A un vestido así? Pero que yo le expliqué a ella, le dije que tenemos la misma marca familiar y aún así me dijo cosas desagradables. ¿En serio? ¿En serio? Es que yo no lo pudo reconocer a usted. Ay, Dios mío, tú eres un muchacho tan mal. Incluso yo le dije a ella, yo te mandé un dinero ayer para que hagas comida, invite a la familia y a algunos que otros amigos míos. Y me dijo, ¿y cómo tú sabes que me mandan dinero o que tú te estás volviendo loco o cualquier persona tú lo hubieses dicho? Y yo, hermana, por Dios, oye, yo estoy desencantada. Pero ahí con más razón tuvo ella que pensar que eras tú, que tú le hablaste hasta de la transferencia y sobre lo de la comida. No, ella se está haciendo a la loca. ¿Qué le estará pasando a ella por esa mente? Ella aún así viéndote vestido así, ella debería reconocerte muy bien. Oye, por más que yo dije, pero quizás el tiempo que tenemos sin vernos le haya cambiado, pero a veces hablamos por cámara o le mando fotos mías, ¿me entiendes? Es que eso no cuenta. Ella quizás para verte así, con esa ropa que no sé si es esa moda tan rara que tú llegaste ahora. No, eso es una moda que ella, pero por eso quería darle la sorpresa. Pero al parecer el sorprendido fui yo, prima. Claro, pero no, a lo que hay que tratar de hablar con ella porque ella no puede estar pensando así. Ella por más que te vea con una ropa así. Y encima de eso, ella debió de jalarte y de hablar o tener una conversación contigo, pero no rechazarte así. Por eso yo acudí a ti, te escribí y te dije que nos juntemos aquí. Porque en verdad yo no quiero como hablarle mal o sacarla de mi casa por eso que me hizo, ¿me entiendes? Porque yo también la entiendo a ella, quizás se confundió, ¿me entiendes? Porque hay personas que se parecen a otra o un vagabundo. Claro, pero es que ella no puede ser tan arrogante así. Con cualquier tipo de persona que ella se encuentre, ella no puede reaccionar así. Ella tiene que tratar a cualquiera igual porque somos personas. Ella no puede tener esa mentalidad así tan mal tampoco. ¿Me entiendes? Yo no sé ni qué hace de verdad. No sé si irme nuevamente o cambiar el vuelo y largarme de aquí. Tú lo que tienes que aclarar las cosas con ella primeramente antes de irte porque imagínate ya que pasó este suceso. Tú no puedes dejar las cosas así. Hay que hablar con ella. Yo hablo con ella, no hay problema. ¿Usted cree, prima? Claro. Eso no puede seguir así. Bueno, está bien. Vamos entonces. Prima, ¿usted cree que ella entró en razón? Pero claro. Es que ella no es loca. Dios mío. Y eso que le mandé el dinero para pintar y mira cómo te desaparece ella. Hola, Thalía. Jessica, ¿qué tú haces aquí con este vagabundo? Y vas a seguir con lo mismo, Thalía. Thalía, soy yo tu hermano. No dejes que este vagabundo te engañe. ¿Cómo tú puedes ser tan ilusa y pensar algo así, Thalía? Él es tu hermano. ¿Qué hermano? Trató de hacerme lo mismo a mí. Trató de engañarme. Y dijo, vino aquí de que le dé comida, de que era mi hermano. No le creas, Jessica. ¿Qué problema te enseñan? Si él tuviera otras ideas de querer robarnos, de querer hacer cualquier cosa con nosotras, hace rato que yo no estuviera aquí con él, este no es mi hermano. ¿Por qué tú crees que él está aquí? ¿Qué le hiciste a mi hermano? No, Thalía, no. Tranquila, porque yo soy tu hermano, Thalía. No, no, no. Es que tú no me reconoces, ¿qué? ¿Cómo él sabe que mi hermano venía hoy para acá? ¿Y cómo tú sabes que mi hermano me iba a depositar? Tú seguramente le hiciste algo a mi hermano. ¿Qué tú le hiciste a mi hermano? Y todavía tú sigues pensando en eso, Thalía. Tú no ves, tú tienes que reconocer esa cara donde quiera que tú llegues, Thalía. Tú me ves así con esta facha, no me juzgues por la ropa. Esto es lo que se está usando allá, Thalía. Además, mira, te voy a enseñar mi... Sí, ¿qué me refías? ...las comunicaciones, mira. Evidencia, Thalía. Mira, los chats de nosotros, mira. ¿Estás viendo? Tú seguro te le robaste el teléfono a mi hermano. Ay, Dios mío, pero Thalía... Thalía, por favor, soy yo tu hermano, cojo. Lo que pasa es que quisiera darte una sorpresa y mira cómo tú me encuentras ahora. Como un vagabundo, un ratero. Pero, ¿cómo que cojo? Pero, ¿y cómo? ¿Qué tú haces vestido así? ¿Por qué qué? Él hasta me dijo que él te explicó a ti que es una moda que él trajo. Entonces, ¿cómo tú vienes? Y dije, porque él te ha vestido así, tú lo rechazas siendo tu hermano. ¿Cómo tú no podiste reconocerlo, Thalía? Entra en razón. Es que, Jessica... Yo doy para pensar que tú lo que no quieres es verme aquí. ¿O que tú no has hecho lo que yo te dije con el dinero que te mandé? ¿Eh? No, hermano, mira. Ay, Dios. Yo ni... Aún estoy confusa, pero es que... Ay, yo, yo... Hermana, pero que soy yo. Te enseñé la marca de nacimiento de nosotros, lo de la familia. ¿Será que quiere una prueba ADN? ¿Qué otra prueba quiere? ¿O es que es tan difícil tú recapacitar que soy yo, tu hermano? Si tú eres mi hermano, pero... Ay, Dios, mira. Te voy a enseñar fotos y videos de nosotros, mira. Busca ahí. Que no tienes que estarle enseñando ninguna evidencia. Thalía se está pasando de la raya ya. No es que tú tienes retraso mental, Thalía. Tú está mal. Discúlpame, Cocho, de verdad, mira, tú tanto tiempo por ahí y yo... Tú llegas y mira cómo te traté, pero que de verdad yo ni siquiera te reconocí. También estuvo mal porque no debí de juzgarte. Claro. Aunque tú no seas, aunque tú no hayas sido mi hermano, no debí juzgarte por la manera en la que tú estabas vestido, mira. Lo que pasa es que tú, sí, simplemente viste mi ropa y me juzgaste, aunque uno no puede confiar en mucha gente así. Perdóname, hermano, de verdad te extrañé mucho. También, hermano.